Mira, mira, esto es un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Pero si te fijas bien, lo que parece oro es una oportunidad para quienes buscan trabajo. Es acogida para quienes necesitan refugio y compañía para las personas que están solas. Parece oro, pero es una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Un camino hacia una vida sin violencia. O incluso conocimiento sobre alimentación saludable. Así, cuando tengas un boleto como este en tus manos, sabrás que en el sorteo de oro, lo que oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos y colabora con Cruz Roja.